La nieve, aparte de para deslizarnos por ella, pegarnos bolazos, hacer muñecos y demás, tiene la propiedad de que nos permite poder hacer construcciones con ella. Ahora veremos cómo hacer un refugio. Uno de los elementos, no indispensables, pero que nos pueden facilitar mucho las cosas, es la pala. La pala, además de ser un elemento de seguridad, en caso de alud y demás, nos puede ayudar mucho al momento del rescate. Si tenemos que hacer un refugio, también nos va a ayudar mucho. Si os fijáis en esta montonera de nieve que tenemos aquí al lado de la piedra, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacer un corte, aproximadamente a un palmo donde empieza la subida, en recto, y a partir de ahí empezaremos a hacer un hueco hacia adentro. Para hacer este refugio aproximadamente podemos tardar entre 40 minutos y una hora, una persona sola. No tenemos el grueso que sería perfecto para hacer el refugio, pero lo que nos interesa sobre todo es aislarnos del exterior. Como veis aquí, tenemos donde vamos a dormir la litera, tenemos el escalón, tenemos el canal de frío que nos sacará todo el aire frío hacia afuera, donde estaremos más elevados, con lo cual estaremos con todo el aire caliente. Hemos cavado una pequeña habitación aquí a la izquierda para dejar todo el equipo, para no dejarlo fuera, en caso de que hubiera nevada, que no perdamos nada. Y en fin, ya estaríamos. Ahora a intentar pasar la noche, a ver qué tal la pasamos y hasta mañana. El refugio ya está acabado. Simplemente ahora tendríamos que hacer unos agujeros de ventilación para que el aire caliente pueda salir y no derrita la nieve. Aparte de eso, ya puede nevar o hacer lo que quiera, que aquí sin problema. ¡Gracias!